Y llora, y llora, y llora, Coco llora, y llora, y llora, y llora, y llora, Coco llora No, yo no aguanto más, yo la voy a echar a la mirta, vas a ver A la mirta, mi mujer, che Pero escuchá, eh Yo tengo la culpa de lo que me pasa Por llevar la mirta a una final A todos mis actos le aplica sanciones Y en cuanto me arrimo ya me grita Orsay Para colmo ahora se compró un silbato Y hasta la herida chica no me deja enchar Cuando estamos solos y le amago una hinchada Saca su silbato y me cobra penal Si el fallo protesto se pone a cantar Y llora, y llora, y llora, y llora, Coco llora Y llora, y llora, y llora, Coco llora Cuando está enojada porque llego tarde Tarjeta amarilla me empieza a mostrar Me grita en la cara, estás amonestado Cuidado en la próxima, al túnel te vas Vacía en un descuido y en buena jugada Yo le meto un beso con gran decisión Con voz de tribuna, de Muñoz de Veiga Le sale del alma el grito de ¡GOL! ¡GOL! ¡Y llora! ¡Y llora! Le metí un gol ¡Y llora, Coco llora! ¡Y llora, hermano! ¡Y llora! ¡La quiero besar! ¡Yo me voy a quejar a la afa, hermano! ¡No aguanto más! ¡No aguanto más! Y llora, y llora, y llora, Coco llora Que ve ir a la masa, que onega la pisa Que melen al viento, el gato es un crack Que Fisher la baja, la duerme en el pecho Anda, sube el día, te enseña a jugar Cuando le pregunto dónde están mis cosas Si están en el armario, ropero o cajón Se me hace la hielo y me dice enseguida A la derecha de su pantalla está señor Y al verme enojado me vuelve a cantar ¡Y llora! ¡Y llora! ¡Y llora, Coco llora! ¡Y llora! ¡Y llora! ¡Y llora! ¡Coco llora! ¡Y llora! ¡Y llora! ¡Y llora! ¡Coco llora! ¡Y llora! ¡Y llora! ¡Y llora! ¡Y llora! Álvarez, el mano, el martillero Cáñez, alguero 92 82 4 3 1 8 Pará, pará Decime, ¿es el nuevo chamamé de los apellidos? Ah, no, ¿sabés lo que me pasó, hermano? Resulta que yo tengo un comparsa, ¿eh? Ajá Y me pidió que le hiciera unas letras Y yo agarré y le metí la guía, ¿che? Deciste que era el tipo que vos sos poeta Ah, ¿no? ¿Y sabés cómo me dicen ahora a mí? Ajá Coquito Becker ¡Ah! ¡Y sabés qué escribo? Ajá Las rimas de Entel ¡Ah! ¡Ay! A mi compadre Cirilo Se le ha dado por componer Quiere que yo le haga letras Para música poner Como yo no soy letrista Y no sabía qué hacer Le di la guía grandota Esa que regala Entel Y este loco entusiasmado Le puso esta melodía Y por toda la bailanza Anda cantando la guía Álvarez, hermano, el martillero Calle Salguero, noventa y dos Ochenta y dos, cuatro, tres, uno, ocho Es el teléfono de este señor Casa Caruso, pisa la piedra En el coche y almirante Brón Veintisiete, trece, cuarenta y cinco Y veintiocho, trece, cuarenta y dos No tenés letras No, 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 loco Llego Ah, loco Llego Calario Llego La prendió casi enterita Con todos los apellidos Y para hacerlo más largo Lo mete como estribillo González, Luis Alberto González, Luis Antonio González, Luis Francisco González, Luis Andrés González, Juan Roberto González, Juan José Y aquí hay un Juan Domingo Perdón, me equivoqué ¿Me equivocaste? Sí, hermano La cantina Y como cuando no tiene más letras Sigue cantando esto, mira Cero diecinueve, larga distancia Ciento catorce, reparación Ciento dieciséis en la operadora Y si te atienden, sos un campeón Y si no te atienden, ¿cómo? Y si no te atienden, tenés que ser Mandrake el mago, hermano Ven, mis andanzas de croto Tengo mucho que contar Y les puedo asegurar Que he caminado a los potros Dificulto que haya otro Con un destino tan fiero Por eso, señores, quiero Que conozcan sin sonrojo A una tropilla de piojo Que invade mi cuerpo entero Tengo un piojo panza blanca Por el lado de las costillas Y otro piojo testerilla Mesmo en el medio del anca Ocasiones que ando en chanca Me da por pararrodeo Y esa encina que los veo A toditos rejuntar La pucha que me han picado Mis piojos que tanto quiero ¡Ah, qué herenciados bajo el brazo! Tengo un piojo toianito Que me pica despacito Porque está pichoco y flaco Tengo un pangare que es arco Tengo un piojo ceniciento Me pica en este momento Y no lo puedo aguantar ¡Juepucha piojo, piojojo! Ya me la vas a pagar Y cerquita de la eslilla Tengo una yunta de ruan Estos piojos son hermanos Y vienen de buena cría Se me pegaron un día Que estuve en un calabozo Con ellos ando orgulloso Porque pican suavemente Y disculto que haya gente Con piojos tan cariñosos Y detrás de la rodilla Tengo un lobuno tisnao Y un oberito rosado Que es toda una maravilla Bien pegado a una costilla Me pica un piojo azulejo Es de todos el más viejo Piojo de mucho picar ¿Cuándo los voy a matar? ¿Qué pasa, Coquito? Es la lástima y los dejo De color indefinido Tengo piojos a granel Que andan todos en tropel De la nuca hasta el ombligo A veces ando afligido Porque son como un enjambre Y yo soy de poca sangre Pa' poderlo mantener ¡Qué grande es mi padecer! Cuando los veo Con hambre No te pago un vaso de vino Sí, capaz nomás, eh ¿De dónde sacaste eso de capaz nomás? Sí, Coco está todo el día Y capaz nomás ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les ven? Hola, Coco, Che, hola Y capaz nomás que ustedes Están hablando de mí, ¿no? Y capaz que adivinaste Che, Coco ¿De dónde sacaste eso? Y capaz nomás Me parece que eso es una canción Y capaz nomás, eh Capaz nomás Y me parece que te la vas a cantar Y capaz nomás Acompañame, gorda, Che Y capaz nomás No es que me guste chismosear Pero es que pasan cosas pa' contar Y porque soy muy reservao Se las comento así como al pasar Dicen por ahí que el cabo Juan Ahora que carne no puede comprar De noche sale a visitar Los gallineros y capaz nomás Como conversan, qué barbaridad Chismes de aquí, chismes de allá Vaya a saber si dicen la verdad Uno se llama Sebastián Otra Rosaura y el más chico Adán Los tres muchachos son de Juan Que está casado con la Zoyla Pardal No es que uno busque comparar Pero entre ellos ninguno es igual Dicen que son de tres papás No puede ser, pero capaz nomás No me pregunten, yo no quiero hablar Y aunque se cuenta mucho más Yo solo digo, y capaz nomás Eh, Coco, está enferma la hija Don Juan Capaz nomás Sí, la llevaron a la capital Ah, capaz nomás, eh No sabés que volvió sana con dos mellicitos Y capaz nomás que se lo regalaron Me lo han contado días atrás Pero no sé si es mentira o verdad Que a la cirila con el Juan Los vieron juntos de entrar al maizal Unos decían, sí serán Que hace tiempito los vieron igual Pero yo sé que solo van Pa' juntar choclos Y capaz nomás Como conversan, qué barbaridad Chismes de aquí, chismes de allá Vaya a saber si dicen la verdad No me pregunten, yo no quiero hablar Y aunque se cuenta mucho más Yo solo digo, y capaz nomás ¿Terminó, Coco? Y capaz nomás, hermano Hola, flaco, ¿cómo te va? Chao, viejo Hola, ¿che dónde va, Coco? Me voy al ensayo, hermano ¿Che, verdad que va a cantar moderno? Ah, sí, ya tengo preparada la horqueta de Haas ¿La Haas? La Ya, Coco Ah, sí, bueno, esa ¿Me va a llevar con vos? No, hermano, perdóname, pero a vos te falta Te falta Win ¿Qué? Win, hermano, te falta Swin, Swin Ah, sí Sí, yo siempre toqué chamamé Ah, sí, vos sabés que yo tengo preparada Unas columbias y unos cuises bárbaros, ¿che? No, Coco, unas cumbias y unos tuis Ah, sí, eso ¿Che, querés escucharlo, muchachos? Bueno, vamos para allá, ¿che? Hola, muchachos, ¿cómo les va? Hola, maestro ¿Cómo estás? Sí, Coco, escucháme, ¿che? ¿Eh? ¿Cómo se llama este conjunto? Ah, se llama Coco y sus cambas pororo Por favor, silencio, muchachos Afinación, afinación, por favor Dame el mí, gordo El si bemol Dame el sol, gordo ¿Viste? Ya hasta las matracas te las afinas ¿Y si no se afina eso, Coco? ¿La matraca cómo se va a afinar? ¿Para qué no se afina? ¿Para qué ha afinado eso? Sí, porque yo soy muy, muy delicado para la gimnasia Muchachos, por favor, vamos a comenzar el ensayo A ver, uno, dos, tres ¡Ya, ya, 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 ya! Se festeja en cuatro bocas Un bautismo muy catín Y vamos al meca La rindanga con carrión y de chófer ¡Ya, ya, 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 ya! Tened cuidado para manejar En la ruta por falta de combustión Le echamos un litro de vino y gambetando salió A una distancia cercana a las luces un auto prendió Creyendo que eran dos motos en el medio se metió Viste Chemanco que ya has chocado Te tragaste un auto y un alambrado Esto te pasa por abombao Y nos dejaste de parramao De hoy pa' delante manejo yo Vos sos un tronco como conductor Eh maestro, ¿por qué sigues? Ah no, esos mirá son los dos sordos que tengo en el conjunto, ¿sí? Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah ¡Buenos, bueno, bueno! ¡Buenos, bueno, bueno! ¡Buenos, bueno, bueno! ¿Qué haces, animadas? ¿Qué haces, bestias? Bueno, ¿qué te anda pasando ahora, hermano? ¿Cómo que te anda pasando? ¡Flaco! ¡Flaco, qué ando, qué yido! ¿Cómo te va, hermano? ¿Qué es? ¿Qué tal, viejo? ¿Qué está haciendo acá? Y acá andamos chocando, hermano ¡Chocanos un poquito, chocanos! Sí, cómate que es el autito, hermano Mirá que está chocadito ahí ¡Sí! Hermosa esta mirada ¡Chocándote! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué está haciendo en ese colectivo? Y acá andamos, hermano, trabajando de colectiveros, hermano ¡No me digas! ¡Escuchá, eh! ¡Escuchá! 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 ¿Te dejá vender el primer? Sí, pasá, viejo, pasá Si eres pasajero directamente de la fábrica Peines Pitino Que en un negocio vale 200 pesos la docena cada solo 100 pesos, gracias Bonetos, bonetos, al fondo, corrense al fondo Corrense al fondo, por favor Llegué yo a la capital a trabajar con esmero Y ya conseguí una changa Trabajó el coletivero El lío que se me armó Al pasar una avenida Un auto que se cruzó Quedó ruedita pa' arriba Una gorda que subió Quedó colgada al estrigo La pucha como insultó Por no pecar, no lo digo Que frenar y dar boleto Que cobrar y dar del vuelto Que esquivar un bache hondo Ese gordo vaya al fondo Que mirar el espejito Que cambiar los mil pesitos Que mirar las luces rojas Che, pará, no se me antoja La verdad que en ese solo día, hermano Me hice famoso en los diarios Batí el récord mundial con el lío que había armado Seis semáforos doblados Tres buzones arrancados Diez peatones pisoteados De los cuales hay tres quebrados, che Tres vidieras destrozadas Y hasta un tiosco y sepomadas Ahora lo único que nunca me puede explicar Y a donde apareció el vigilante ese sentado en el capó Cuando terminé el recorrido Y pa' colmo de los males El camino equivoqué Y en vez de ir para Devoto A San Fernando llegué Todo y todos los pasajeros Me quisieron castigar Pa' que te cuento, che amigo Cómo empecé a disparar Que frenar y dar boleto Que cobrar y dar el vuelto Que esquivar un bache hundo Ese gordo vaya al fondo Que mirar el espejito Que cambiar los mil pesitos Que mirar las luces rojas Che, pará, no se me antoja Llegué corriendo a mis pagos Y en mi rancho descansé Y luego con mi cordiona Compuse este chamamé ¡Venme, venme! Hey, Coco! Tú sabes que le estoy escuchando a Canuto Ah, sí, Pancho Canuto Ah, Pancho Canuto Qué bien que toca la guitarra Ahora escúchale, ¿eh? Ah, eso como toca la gracia Sí, se manda unas escalabaro ahora Sí, y como dice que comenta que le falta un dedo Ah, no, pero el dedo que le falta es de la pata, che Pancho Canuto El guitarrero El más mentado De los chapuceros Le falta un dedo Lo mismo toca Tuerto de un ojo Lo mismo ve Chueco y petizo Pesado de taba Pero disculpe Palchama me Se ha dejado Una chiva Y el pelo largo Ahora contesta Todo en inglés Se ha vuelto hippie Fuma el cortado Se hace el extraño Y habla al revés Que no se baña Porque es promesa A ver si vuelve Un viejo querer Pancho Canuto Mira cuando toca La guitarra de gracia Oh, Dios Doña Toitina La maquillera Le he preparado Un fuerte paché Para solteras No pa' casadas Para las viudas Sirve también Como cencerro Colgado al cuello A todas partes Se va con él Se ha dejado Una chiva Y el pelo largo Ahora contesta Todo en inglés Se ha vuelto hippie Fuma importado Se hace el extraño Y habla al revés Que no se baña Porque es promesa A ver si vuelve Un viejo querer Eh, Coco ¿De verdad Que es tuerto? Ah, mira Si no va a ser tuerto El otro día Le guiñó un ojo A una chica Y se tragó una pared Y se tragó Una pared Che Romero Vamos a comer Un asado, che amigo Sí, un asado De perejil Vamos a comer ¿Y por qué? Ya sabés que no hay carne, viejo Ah, sí No, 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 no No, no, no Che, ahí viene el tonto Soylo, che Che, tonto Eh, ¿qué querés? Che, cantás Esa canción nueva Que tenés vos La verdad Que esa fecha No es mentira Y nadie duda Ya me estoy quedando bebé De tanto comer bebé Duda Che, Nicolás Vamos a hacerlo cantar con Coco Mentira, mentira, hermano Che, Coco Vení Canta un chamamé con el tonto Meta, meta Señores, quiero contarles Vengan todos y volmen ruedas Que está ocurriendo en mi pueblo Con el asunto en la veda El parrillero indalesio El marido en la jacinta Se ha vendido la parrilla Para comprarse una quinta Famoso es el tonto Soylo Que es goloso pa' el asado La está pasando a verdura Y canta por todos lados La verdad La verdad Que es la verdad No es mentira Y nadie duda Ya me estoy quedando bebé De tanto comer verdura Se tocan lindo la cueda Ustedes Sí, más que la verdura Castulo se hace ilusiones Amante a las costeletas Y se comen los zapallos Y se comen los zapallos Dorados de vuelta y vuelta Extrañando su churrasco Quiso carnear a la ubera Vino el toro y lo corrió Se había enterado de la veda La verdad La verdad Que es la veda No es mentira Y nadie duda Ya me estoy quedando bebé De tanto comer verdura Está tocando lindo el goloso la cueda ¿Vos sabés que el goloso era faquito, faquito Y no había verdura Entonces comió, comió Engodó, engodó Está lindo pa' comer el goloso Pero comerías con unas lechuguitas No, verdura no me gusta No hay mal que por bien no venga Comentaba un jubilado Con el asunto de la veda Mi sueldito me ha alcanzado La verdad, hermano, no entiendo Aunque lo escriban bien grande Que por culpa de un tal veda Yo no pueda comer carne La veda queda veda No es mentira Y nadie duda Ya me estoy quedando bebé De tanto comer verdura Bueno, me voy Chao, verdura Sí, tonto Que tiene más la veda Ah, sí La veda queda veda No es mentira Y nadie duda Ya me estoy quedando bebé De tanto comer Guarda el bemolino, Coco No, ¿qué hace el bemolino, hermano? Si es Trompito que viene bailando ¿Qué, Coco? ¿Y siempre baila solo este? Ah, sí, siempre baila solo este Como alpargata del rengo, che Todo el mundo lo conoce El famoso el camba trompito Aquel que gana un concurso Bailando muy sencillito Él no necesita arquetar Ni vitrola pa' escuchar Ni tampoco compañera Chifla y se larga a bailar Baila suelto o agarrado Para él lo mismo le da Y le mete pa'l costado Pa' adelante o pa' atrás Les está ganando a todos ¡Métele a los marchos, Pinto! Y eso que ahora estoy bailando Así no más sencillito ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Los collegos, eh! ¿Vos sabés que un día, che, está viendo un discurso un diputado? Ajá ¿Y vos sabés que esos tipos que hablan con las S que chilo Y Trompito le salió bailando arriba del escenario? Un día estaba cantando la leyenda del mojón Y él la bailó con la escoba alrededor del fogón Pa' un 25 de mayo mire si será vagual Mientras la banda tocaba bailo el himno nacional Baila suelto o agarrado Para él lo mismo le da Y le mete pa'l costado Pa' adelante o pa' atrás Les está ganando a todos ¡Métele a los marchos, Pinto! Y eso que ahora estoy bailando Así no más sencillito ¡Le ganaste a todos! ¡Ah, le tapé con la polvareda, le agradezco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! Están de fiesta yendo encerrante Miran lucerío que hay Nos sabíamos que se casa doña Pancha ¿Se casa doña Pancha? No, nadie diga Che, vamos con la musiquera de nosotros Y yo hace como tres días que nos como Capaz que liguemos algo Sí, a lo mejor, che Pero che, ¿y quién son los padrinos? Los hijos de doña Pancha Los hijos de doña Pancha Sí, ¿y los testigos? Lo dijo Doña Pancha. ¿También lo dijo Doña Pancha? ¿Y quién los va a casar, che? Y los casa el hijo de Doña Pancha que se recibió de sacerdote. Y no diga que se casa con un hijo también. No, pero se salva raspando. Che, pero entonces era casada. Sí, cinco veces y enviudó cinco veces. Sí, pero esta vez no va a tener Panchito. Sí, muchacho, que le cante ya que está coca a Doña Pancha. Está de fiesta el rancho de Doña Pancha Y ya la gente empieza a llegar Traen regalos pa' Do José Con Quiña Pancha se va a casar También a ella le traen presente Gallinas gordas pa' pucherear Un lechoncito recién carneado Y vino tinto pa' acompañar Los novios en el charré Comienza la caravana Algunos siguen de a pie Ocho montados en Anca Todos están domingueros Con ropa limpia y cara lavada Ellas luciendo floreados nuevos Y también ellos nuevas alpargatas La novia está rubicunda Y el novio pa' qué contar Ya están casados y vuelven al rancho La caravana pa' festejar Con pastelito de Doña Inés Y con garnacha pa' acompañar La mesa larga muy paquetona Bajo la sombra queda el galpón Y bajo el sauce junto al corral El viejo panta con su acordeón Los novios bailan el balse Pa' comenzar el bailongo El vieno vino pateando Y han aflojado lo gordo Parando el baileña pancha Y hablando fuerte pa' decirse oír Le dijo al novio Vamos a dormir Que la visita ya se quedará en ti La novia El novio rubicumbé ¿Arreglaste Coco? Sí, la arreglé ¿Qué quiere decir rubicumbé? No sé lo que quiere decir Pero rima lindo ¡Y en la pancha! ¡Y en la pancha también! ¡Y en la pancha! Allá bajito muy lejos Tras las colinas del Tuyutí Un correntino a rodillas Junto a la virgen cantaba así Con cierta voz lastimera Las tristes coplas que canto aquí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pobre cambá! Estarás llorando a gritos Como en mi rancho llora el yaguá ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pobre cambá! Estarás llorando a gritos Como en mi rancho llora el yaguá Era una noche de invierno Cuando la impiada me la robó Atada de pies y mar Y me incendiaron el rancho Y herido de muerte caía yo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Por la Itatí! ¡Me voy a jugar la vida Para salvar mi cuñata ahí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Por la Itatí! Me voy a jugar la vida Para salvar mi cuñata ahí La vieja bruja del pago La misma noche me lo decía Que el indio yaguarete Que el indio yaguarete Aprisionada me la tenía Atada de pies y manos Junto al palenque la toldería ¡Ay, ay, ay, ay! Llora el yaguá Porque siente que sobre el rancho Todas las noches canta el cindá ¡Ay, ay, ay, ay! Llora el yaguá Porque siente que sobre el rancho Todas las noches canta el cindá ¡Ay, ay, ay, ay! 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 En la casa doña Hortensia Me invitaron pa' una farra Que esa noche allí se armaba Porque se casaba su hija Lorenza Hubo vino y churrasqueada Estuvo todo muy lindo Hasta que llegó el casito Y entonces a la novia se la palabró ¡Qué caso insólito, qué caso insólito! Contento el novio ni cuenta se dio Se sentía alegre por su noviecita Y muy emocionado Largo un lagrimón Lo único insólito que veo acá Ustedes no saben tocar la guitarra Estamos en los tolegómenos, popo La novia es muy bien lucida Vestida de lo mejor Alpargata colorada Vestido cortito Y al pelo una flor Es por eso que el casito Se encarnizó a enamorarla Consiguiendo conquistarla La llevó a la novia y desapareció ¡Qué caso insólito, qué caso insólito! Seguía el novio de le festejar Sin darse cuenta que a su noviecita Se le había apiantado otro gavilán Escuchame, Coco En estos momentos El gordo copelo Está tocando insólitamente ¿Cómo no va a tocar solitamente? Sin el caché que se sentó Él no entra más nadie Pero en el bochincherío Que a la novia la buscaban Le entró cierta desconfianza Y por su noviecita Él les preguntaba Pero no faltó quien dijo ¡La robaron a la Lorenza! Las suegras cayeron muertas Y el novio rescate quería pagar ¡Qué caso insólito, qué caso insólito! Pues la Lorenza nunca apareció Y será ladino Ese targacito Que la sal y el vino También se llevó Hemos terminado con insólito ¿Con qué? ¿Insólito? Vamos, neófitos ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ay, neófitos, dices! ¡Checoco! Se rompió el saco Ajá, mi chiquito más son más brutos Ustedes no saben que esto es un fraque ¡Guau! ¡Es que está eso! Es que está eso, no saben que esto es lo que es No es que esto es lo que usa la alta La cosa alcurnia, así, lo que dicen Bueno, pero eso lo usa ¿Alta sociedad? Eso ¿Y Andrés va a disfrazado de eso? ¿Cómo he disfrazado? Oye, a la fiesta de Enrique Luis que le tocó la concri ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá! Bueno, vamos, papá No, a ustedes no los llevo porque ustedes son muy burdos No, ché, no, muchachos, no ¿Saben lo que pasó? Yo me voy porque tengo que cantarle un chamamé alegraciado ¿Vámonos? Bueno, metí entonces Vámonos, vámonos Al niño Enrique Luis le tocó la concreción Se organizó una reunión Pues lo van a despedir Seguro que han de venir los de dos desapellidos Pues ellos son distinguidos Y un puesto le han de elegir Sí, de capitán, ¿eh? Está acá lo mejor, ché, jajá ¿No sabés que terminaba la reunión Se oyó el llante a la vieja Y la hermana se quejaba porque el niño iba a partir, ché Y después le preparó un maletín Con diferentes pijamas La pantufla, el salte de cama Y una bufanda color carminte Y me lo llevaron, ¿eh? ¿Viva, sabés lo que le pasó? A la hora de cenar Se alistó pa'l comedor Se puso en moquín marrón Y lo llamó al cabo cuarto Le dijo, prepare un auto Que al terminar de cenar Mientras usted me sirve un whisky Yo voy a hablar con mamá ¡Ay, qué precioso! Y se sintió un calor amar Me lo sacaron a los altos, ché Y él gritó, voy pa' mi cuarto A la cuadra va a marcharse Toda la ropa civil Mañana se entregará Le darán la militar Y también los borsejí Usted se lo va a probar Y no se haga el delicado Si no son plastificados Yo jamás lo voy a usar Y después lo agarró el sargento Y le dice, a las seis de la mañana Quiero que sepan al fin Todos al pie de la cama A la hora del clarín Y él le contestó ¿Me permite mi sargento? Voy a hacer una acotación A mí me trae otro periódico Porque ese no leo yo Nuevamente se sintió Venga pa' acá, salterrana Compañía al pie de la cama Acá al que mando soy yo ¿Dónde está su educación? Le dijo él Qué modales, qué atrevido Yo llevo dos apellidos Distíngame del montón El sargento se excusó Por haberlo confundido Le borró los apellidos Bailándolo en el playón Si vengo arrastrando el poncho A ganarla como quiera Soy criollo y tengo plata No tomó copas ajenas A ver, che gringo bolichero Sí, dale a todos la vuelta Que le tiro por la cara A gente que a mí me desprecie Soy criollo pa' los que gusten Tengo plata que ande quieran Lo mismo pa' provocar Al mamentao' milico' que sea No temo a los loizones Ni a cualquier bicho que sea Si habéis corrido fantasmas Y macheteao' milico' ropa' que ¿Qué te pasa con la policía, ocho amigo? Este, no, eh, nada Este, que sea la última vez Bueno, está viendo cómo está viendo ¿Puedo tirar un tirito? Tírelo, pero despacio Bueno ¡Despacio, dije, ocho amigo! Este, bueno, me, me se salió fuerte Soy criollo trabajador Mentira Este, ¿quién dijo eso? Nadie, nadie, síganlo a callar Mi badringo lo que gusta Que si yo me doy vuelta el cinto No ha de ser por charamucca Soy caray, chole de ma El que grita y las aguanta Y si tengo ganas de pelear Ha de ser porque tengo plata Soy criollo pa' los que gusten Tengo plata Quien de quieras Lo mismo pa' provocar Almas, menta, humilico' que sea No temo a los loizones Ni a cualquier bicho que sea Si habéis corrido fantasmas Y macheteao' Y abrazo a todos los policías del país Que son todos mis amiguitos Si, si ¿Lo buscan a usted? ¿A usted lo buscan? ¿Quién me anda buscando? Le voy a pegar una macheta Yo te estoy buscando, desgraciado Ay, mi mujer era Ay, 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 voy querida Ay, ay, voy querida Ay, cómo lo sé Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias por ver el video